El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que iniciará un proceso contra la Asamblea Legislativa por no reinstalar a los empleados despedidos del órgano legislativo. Tenemos una junta directiva de la Asamblea Legislativa de doble moral que por un lado reclama el cumplimiento con calidad de acatamiento forzoso las resoluciones de la Asamblea Constitucional que tienen que ver contra el Ejecutivo pero ahora que sale una resolución a favor de los trabajadores y que tiene que cumplir, el primer órgano de Estado no la está cumpliendo. Por lo tanto, vamos a seguir un proceso desde acá del Ministerio de Trabajo y es que el no cumplir las sentencias de la sala están infringiendo el artículo 322 del Código Procesal Penal por el delito de desobediencia. El funcionario añadió que pedirá al Ministerio de Salud que verifique las condiciones médicas de Hugo Cerna empleado despedido que ya lleva cinco días en huelga de hambre. Los despidos se dieron durante el periodo en que Norman Quijano fungía como presidente del Congreso y desde que se conoció la sentencia de la sala, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa ha mantenido constantes protestas exigiendo el reintegro de sus compañeros. Este es un informe de la prensagrafica.com